Segundo día del año, feliz día, feliz 2 de enero en tu vida, feliz domingo, mantén tu luz encendida, siempre tu luz encendida. Esto lo descubrí en algún lugar y te lo quiero compartir, no es de mi autoría, vale mucho. Que los pies te lleven por el camino más largo hacia la felicidad, porque la felicidad solo son puntos en el mapa de la vida, y el verdadero disfrute está en buscar esos puntos del mapa. Que los ojos conozcan la diferencia entre un colibrí y el vuelo que lo sostiene, aunque se detenga seguirá siendo un colibrí, y es conveniente que lo sepas, para que no confundas el sol con la luz, ni el cielo con la voz que lo nombra. Que las manos se extiendan generosas en el dar y agradecidas en el recibir, y que su gesto más frecuente sea la caricia para reconfortar a los que te rodean. Que los oídos sean tan fieles a la hora del reproche, como debe serlo a la hora del halago, para que puedas mantener el equilibrio en cualquier circunstancia. Que las rodillas te sostengan con firmeza a la altura de tus sueños, y se aflojen santamente y mansamente cuando llegue el tiempo del descanso. Que ellas sepan doblarse para orar. Que la espalda sea tu mejor soporte y no la carga más pesada. Que la boca refleje la sonrisa que hay adentro, que de ella broten palabras de amor y no de odio, para que tu boca sea una ventana del alma y no la vidriera de los dientes. Que los dientes te sirvan para aprovechar mejor el alimento y no para conseguir la tajada más grande en desmedro de otros. Que la lengua encuentre las palabras más exactas para expresarte sin que te malinterprete. Que las uñas crezcan lo suficiente para protegerte sin necesidad de lastimar a nadie. Que la piel te sirva de puente y no de valla. Que el pelo le dé abrigo a tus ideas, que siempre adornan más que un buen peinado. Que los brazos sean la cuna de los abrazos y no camisa de fuerza para nadie. Que el corazón toque su música con amor para que tu vida sea un paso del universo hacia adelante. Hoy es domingo, día del Señor. Celebramos la fiesta de la epifanía. El decir la manifestación de Dios a todos los pueblos de la tierra. Eso que en nuestro lenguaje llamamos la fiesta de los reyes magos. Ni mago ni reyes, pero sí muy sabios. Porque fueron capaces de descubrir en un niño la grandeza de Dios. Y porque supieron dar lo mejor de ellos. Incienso, mirra y oro. Y cuando somos capaces de descubrir en un pequeño la grandeza de Dios. Cuando somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Somos reyes sabios. Que Dios te bendiga en este día. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. justo por la mañana.